raíz cuadrada de 256 por 4 siempre que haya una multiplicación dentro de una raíz la raíz se aplica a ambos así que primero acá así que busquemos dos números iguales que multiplicados de 256 probando vamos a ver que 16 por 16 es 256 por eso la raíz cuadrada de 256 es 16 no olvides que tienen que ser números iguales baja el por ahora dos números iguales que multiplicados de 4 fácil verdad 2 por 2 4 así que la raíz cuadrada de 4 por eso es 2 porque con ese número salió y 16 por 2 sale 32 respuesta la meta es mil millones de suscriptores